Sí, somos así, los que nunca se detienen. Inspiramos el cambio a través de grandes relaciones que conectan a todos lados. Ayudando a desarrollarte a ti, tu negocio, tu empresa, tus sueños. Nada te limita, sin importar el tamaño de tus metas. Transformamos oportunidades. Porque desde el primer momento que se abren nuestras puertas, reconocemos a los que siempre se levantan con superación, coraje y valentía. Confiamos en ti y en la gente que desde lo más profundo se dice, yo puedo. Porque lo más inspirador es saber que podemos. Banco Santa Cruz. Juntos podemos.